Te lo contábamos en los títulos, 1.300.000 pesos es lo que necesita una familia en la ciudad de Buenos Aires para no ser pobre, para sus consumos básicos que no incluyen alquiler, pero sí incluyen servicios públicos. Y este es uno de los renglones en el presupuesto de los hogares que más aumentó en los últimos 5 meses. Entonces, específicamente el número concreto es que aumentó 365% el gasto de los hogares en agua, gas y luz. Básicamente esto significa que si, por hacer un ejemplo, un número redondo, hasta noviembre del año pasado gastabas 10.000 pesos, ahora estás gastando 46.500 pesos en esa canasta más bien básica de servicios públicos. Si vamos a junio a lo que está ocurriendo este mes, sabes, aumentaron las tarifas y eso implica un nuevo ajuste. Solo en junio 20% es el aumento promedio del gasto que van a tener que realizar los hogares para afrontar el costo de los servicios públicos. Así que este número de 1.300.000 pesos que necesita una familia en mayo, seguramente en junio, ya te lo estamos anticipando, va a ser bastante más alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!